Siempre hay que volver a empezar y perseguir los sueños. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante Camino mi propia luz Recibir el abrazo de la gente No hay premio más adelante para un artista que recibe el beso. Yo creo que los sueños hay que perseguirlos siempre hasta alcanzar. Si no se alcanza, seguir, 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 porque a la larga siempre uno triunfa. Valeria, sos una genia, te lo dije en el teatro. Buenas cantantes hay muchos, diva y una sola, la señora Valeria Liss. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!